Hola a todos, gracias por acompañarme en este nuevo viaje. Hoy estamos en el municipio de Amozoc de Mota en el estado de Puebla. Al norte de la población se encuentran estas ruinas de la Hacienda Las Vegas. En este cerro, llamado Capulac, se encontraba un asentamiento prehispánico, el cual hasta finales del siglo XX se había mantenido casi intacto. Fue Ángel García Cuc quien realizó una investigación exhaustiva y una descripción del sitio, el cual contaba con numerosos teteles, una plaza en la cima del cerro y un juego de pelota, el cual es considerado de los más antiguos del altiplano central del país. Frente a nosotros está la Malinche. Como referencia geográfica, desde las primeras investigaciones, nos mencionan la existencia de un Hawái, el cual al parecer fue utilizado por la hacienda, ya que se encuentra una barda perimetral bastante deteriorada, entre lo que también parece mezclarse con restos arqueológicos, piedras de gran tamaño que posiblemente fueron movidas a ese sitio. En la ladera norte, encontramos el cerro trabajado, es una pendiente casi uniforme, y se alcanzan a ver lo que son recubrimientos de piedras pequeñas, como si fueran piedras de río. En la cima del cerro, se encuentra este tetel, de unos 5 metros de altura, de base cuadrangular, el cual se encuentra dentro de esta cerca. Creía que era parte de lina, pero al parecer no. Hay unos sembradillos al lado. Y en la terraza inferior, podemos encontrar este tetel circular. Tiene una parte deteriorada, para la construcción de un camino. Y nos muestra lo que es la estructura constructiva, principalmente tierra, y algunas piedras pequeñas, que le dan forma. Es un tetel de unos 4 o 5 metros de altura, igual. Es bastante amplia su base, y está cubierto de pasto. En algunas partes, tiene algunas excavaciones, y pues, dejaron las rocas, que fueron extraídas, regadas alrededor. Desafortunadamente, la construcción de viviendas, en las cercanías, pues, deterioró mucho, el estado de estos teteles. Aquí tenemos otro tetel, casi a la misma altura, solo que del lado poniente, poniente, tiene, una parte donde quedó toda la roca expuesta, porque, cruza un camino, en la parte más baja del tetel, como, el otro, también tiene, piedras, pequeñas, redondeadas, como estructura principal. Aquí les voy a mostrar, el camino, que, cruza, la parte baja del tetel, igual, construido con, tierra. Este asentamiento moderno, empezó, en los años, 2000, y, hasta cierto punto, se trataba de casas irregulares, no tenían permiso, para, habitar esta zona, precisamente, por la existencia, del sitio arqueológico, sin embargo, el, el, daño, más lamentable, es el que hicieron, en la base del cerro, del lado norte, donde, según las investigaciones, se encontraba, el juego de pelota, más antiguo, del centro del país. Estamos hablando, del periodo preclásico, entre, el año, 600, al 300, antes de cristo, se contaba, con las estructuras, laterales, de tres y medio metros, de alto, casi, pues, conservadas, y, posteriormente, se construyeron, viviendas, una calle, cruza, por la parte baja, del juego de pelotas, le, hicieron, varios cortes, a la estructura, para la construcción, de entradas, para sus automóviles, hay, bastante piedra regada, lamentablemente, pues, es un sitio, que, ya está, totalmente destruido, ojalá, y, lo que queda, lo puedan conservar, por el bien de todos, gracias, por acompañarme, en este video, y, espero, verlos, la próxima semana, adiós, y,